El próximo 25 de noviembre llegará Pérez Celedón el Tour de Pymes, donde se impartirán charlas y talleres gratuitos. Este es un evento, es una gira de capacitación nacional que realizamos en todas las provincias, con 14 fechas en total que se realizan y se hacen dos por cada provincia. En esta oportunidad nos toca ya por cuarto año consecutivo estar en Pérez Celedón con los empresarios, llevándoles dos salas de capacitación gratuita. La actividad organizada por Pymes de Costa Rica abarcará temas como casos de éxito, tendencias de Pymes y estrategias para el crecimiento empresarial, entre otros. En esta oportunidad tenemos dos temas muy, muy interesantes para todos los empresarios de la zona, los cuales son estrategias para no competir por precios. Ahí se le van a explicar, en esta charla se le van a dar a conocer a los empresarios cinco estrategias que podrían utilizar en forma individual o en forma conjunta para no entrar en esa guerra de precios. En esta charla se le van a dar muchos ejemplos, ejemplos de empresas que lo han estado haciendo, como lo han estado haciendo. Ha sido una de las charlas que más ha gustado a lo largo de toda la gira, principalmente por ese problema que casi todos tenemos con el tema de la competencia por precio. Y la otra charla que se les va a dar es la charla que se llama ¿Cómo diseñar un plan estratégico exitoso? Esa es la otra charla, pensando en que a los empresarios se les den algunos tips, algunos pasos para que puedan enfrentar el 2016 con algunos principios o algunas herramientas estratégicas y que puedan mejorar su competitividad, superar la competencia, crecer en ventas, aumentar las utilidades. La idea es también generar un espacio de conocimiento y generación de relaciones comerciales. El evento se llevará a cabo en Casa de Ande, en Pérez Celedón, de 9 de la mañana a 12 mediodía. Esta actividad es gratuita, pero debe inscribirse a través de la página Pymes Costa Rica para que su espacio pueda ser confirmado. El proceso de inscripción en este momento se está realizando en nuestro Facebook, que es Pymes de Costa Rica, www.pymesdecostarica.com, y además en la página de la Cámara de Comercio, también está el link, en la Cámara de Comercio de la Región Brunca, está el link para que lo puedan hacer, y también en otra de las empresas que están colaborando con la difusión, que es Zeus, en la página de ellos, en el perfil de Facebook, también está disponible el link para que se puedan inscribir.